¿En qué mundo mítico vivirá el líder estatal de la CTM, Isidro Santa María, que garantiza que no hay desempleo entre los obreros y trabajadores afiliados a la CTM en la entidad, a pesar de que las obras de construcción en la Riviera Maya se encuentran frenadas desde meses antes por el alejamiento de los inversionistas y el desplome de la industria inmobiliaria? Porque al menos el dirigente CTMista en Quintana Roo vislumbra un noviembre como un campo fértil, laboralmente hablando, y un muy próspero 2010 para los obreros de la Riviera Maya, lo que ha traducido sería algo así como la panacea laboral obrera. No, definitivamente no va a haber, porque lo malo ya pasó y hoy tenemos un excelente noviembre, donde en muchas de las fechas vamos a estar incluso hasta sobrevendidos. Entonces eso nos da a conocer que tendremos una buena temporada alta, y eso nos permitirá hacer el ahorro correspondiente para responder en la temporada baja como trabajadores y como empresas. ¿Y usted qué opina? Son estas épocas de bonanza para nosotros, todos los obreros del país.